Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Y en mi teléfono la foto de nosotros dos Aquel día en la iglesia, el día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona que te confundió Diciendo que lo nuestro no era de Dios Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada de nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu le hagas bendición, un regalo de Dios Ahora no entiendo como hay gente que piden a Dios para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos con una segunda intención Algunos dicen ser amigos, pero destruiría mi corazón si me descuido Lograré extinguir el amor que sentimos y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios Un regalo de Dios, un regalo de Dios Un regalo de Dios Esto es bachata A lo tercer cielo Un regalo de Dios ¡Gracias por ver el video!